La etapa ya es para la Iseca, sensacional, sensacional lo de la Iseca y lo de Euskaltel, por fin la puntuación de Euskadi consigue un triunfo en la Vuelta Ciclista a España. Miquel Nieves ya va a ganar la etapa de Alco de Fasa, se pone arriba, sufre, el Navarro de Euskaltel va a ganar, Miquel Nieves segunda etapa para Euskaltel. Va a ganar, va a ganar el conjunto Euskaltel-Euskadi, una etapa en el Tour de Francia en el año de su debut. Va a ganar, va a ganar, y Corantón que mira hacia atrás y efectivamente ahí se ve con conciencia ese gesto de rabia también en la cara. Diez años después, Euskaltel-Euskadi vuelve a ganar en Luzardine.